¡Muy buenas noches, queridos compatriotas! Desde la Secretaría Nacional del Migrante, Senami Murcia, damos la cordial bienvenida a todos nuestros compatriotas. Y también agradecerle a la señora Consuelo por la invitación y a todos los ciudadanos de aquí de los Alcáceres. Bien, para los que no conozcan, la Secretaría Nacional del Migrante ha sido creada para proteger los derechos de los ecuatrianos en el extranjero. El gobierno, a través de la Senami, desea hacer conocer los planes y programas que tiene para los ecuatorianos que deseen retornar a Ecuador. Bien, voy a detallarles de forma breve, pero no sin antes invitarles para que nos visiten a nuestras oficinas que podríamos ayudarles una información más personalizada. Para este año 2013 tenemos algunos planes, como es el Plan Retorno Docente, para todos los profesores que desean retornar a Ecuador. Justamente, hace una semana tuvimos la visita de la señora Vice Ministra de Educación, que hace un llamado a todos los profesores para que puedan retornar a nuestro país. Aprovecho la oportunidad para invitarles, para el día de mañana hay un taller, para poderles informar cómo ingresar al CIME, al Sistema de Información del Ministerio de Educación, para que pueda dejar sus datos y poder aplicar o poder entrar al concurso de oposición y méritos. Tenemos también el Plan Retorno Saludable para los médicos, compatriotas que conocen a un médico, a un profesor, por favor indicarles que se acerquen a la Secretaría Nacional de Migrante y que ahí lo vamos a asesorar. Tenemos también para los compatriotas que han desarrollado su actividad en la agricultura, tenemos el Plan Tierra, dirigidos especialmente para ellos que quieran retornar a Ecuador a trabajar en forma mancomunada a través de cooperativas agrarias. Hace 15 días estuvo aquí, aproximadamente estuvo aquí el Ministerio de Agricultura y Granadería, con este proyecto de Plan Tierra, dirigido específicamente para las personas, como dije antes, que deseen retornar a trabajar a Ecuador en la agricultura. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a este plan? Ser jefe o jefa de hogar, no tener tierra y tener deseos de regresar para trabajar en forma asociativa en cooperativas agrarias. También comentarles que tenemos el Plan Bienvenido a Casa. Dentro del Plan Bienvenido a Casa tenemos el Plan Menaje de Casa. Para los compatriotas que deseen retornar de forma definitiva a Ecuador, pueden llevar todo lo que concierne, lo que es menaje de casa, herramientas de trabajo o vehículos o motocicletas. ¿Cuál es el requisito para poder acogerse a este plan? ¿Cuál es el requisito para regresar o retornar de forma permanente en nuestro país y que en este último año no hayan estado, si han viajado a Ecuador, no hayan estado más de 60 días. También comentarles que en las oficinas de la CENAVI tenemos asesoramiento jurídico, tanto para los que son temas legales, laborales, de extranjería. Quedan invitados los compatriotas, los días martes y viernes tenemos esa asesoría gratuita. Aprovecho la oportunidad para informarles que los días 12 y 13 de febrero va a estar aquí la Agencia Nacional de Tránsito para las renovaciones de los carnes de conducir. Para las personas que tienen el carnes de conducir de Ecuador y quieren renovarlo, pueden enviar, para sacar cita, pueden enviar al correo licencias arroba cenami punto es y solicitar la cita. ¿Dónde van a estar? En las instalaciones de la Cenami Murcia. Nosotros estamos ubicados en la avenida Victoria, número 2 bajo, más o menos por el sector de la flota. Los teléfonos, para quienes estén interesados, es 968-909-541. Quedan totalmente invitados para que nos visiten y poderles informar más personalizadamente. De acuerdo, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias. Vengo como delegado del Consejo Nacional Electoral. Voy a ser lo más completo posible de ti para ahora. Sinceramente, gracias por haberse citado aquí al local. Cualquier información más detallada y precisa pueden hacerlo ingresando a la página web, como pueden darse cuenta en el volante que deben entregar, www.cne.es. Luego ingresan, les dan la opción, clic en consulta en domicilio y ahí les saldrán una opción para ingresar el número de cédula o también el nombre. Les sugiero, les aconsejo mejor el número de cédula, que es más preciso. Y enseguida les saldrán los datos suyos y la mesa y la punta electoral donde le corresponde. Bueno, primero, pues, primero, doña Cecilia, pues, agradecerle que se haya trasladado al municipio de Arroal Cáceres con su equipo de trabajo y darle las gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Otra de las cosas que quería decir es que yo, si algunos no me conocen, mi nombre es Andrés Soria, formo parte de la directiva de una asociación que se llama Eugenio de Santa Cruz de Espejo, que algunos habrán escuchado. Y por medio de la asociación también quiero que quede claro que no Andrés Soria, ni a Cecilia, sino el grupo de trabajo que somos de la asociación Eugenio de Santa Cruz de Espejo, hemos hecho posible que este consulado, pues, ya que hemos visto que se estaba trasladando por diferentes municipios, pues, creo que aquí hay un gran volumen de compatriotas como para que también venga aquí y no tener que trasladarlo de aquí en estos municipios para enterarnos de las cosas. No me quiero sentar mucho más, y estas palabras no son solo parte de mí, sino de todo el conjunto de personas que estamos haciendo posible que esta asociación no desaparezca. Los animamos a todos a formar parte de ellos. Quería agradecer, bueno, porque ya no está aquí, era al Partido Socialista por habernos seguido en sus instalaciones sin ningún interés de alguno. Gracias, pues, a ellos también, pues, bienvenida aquí a esta localidad. De parte de todos los que residimos en este municipio, pues, le damos la mejora de las gran bienvenidas a las compañeras también de la CENAMI, a la compañera Patricia, al compañero del Registro Civil, al compañero Luz Morocho. Pues, sepan ustedes que aquí, pues, esta comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos recibiendo en esta localidad, pues, la recibiremos siempre con los brazos abiertos, como siempre lo hemos recibido. Creo que todos los ciudadanos de la región de Murcia, y en excepción, de una manera particular, los que estamos aquí en esta localidad estaremos apoyándole y por eso le vamos a brindar un cuarto aplauso, como se lo merece. Gracias.